Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa. El Papa Francisco deploró el miércoles la desigualdad de oportunidades de las mujeres en relación con los hombres. El pontífice evocó el tema durante la tradicional audiencia general en la Sala Pablo VI. ¿Cuántas voltees hoy sentíamos? ¿Cuántas veces hemos sentido expresiones que desprecian a las mujeres? ¿Cuántas voltees habíamos sentido más? ¿Cuántas veces hemos escuchado no hay que hacer nada, es un asunto de mujeres? Los hombres y las mujeres tienen la misma dignidad, pero hay en la historia y hasta hoy una esclavitud de la mujer. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Francisco se salió así de su discurso escrito sobre la igualdad ante Dios de todos los bautizados en la Iglesia Católica. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa.